Hola que tal chavales, aquí estamos de vuelta en un nuevo video, bienvenidos a Céntimo a Céntimo, bienvenidos a un canal donde voy a hablar temas sobre como ganar dinero por internet, como ganar dinero con el marketing de afiliados y como ganar ingresos pasivos, os hablo Céntimo a Céntimo y en este video os voy a mostrar las 3 mejores páginas para ganar dinero realizando encuestas. Antes de empezar el video, si te gusta mi canal, si te gusta mi contenido, por favor suscríbete y dale a like, además en la descripción vas a tener el link donde vas a poder descargar de forma completamente gratuita mi ebook, en la que vas a aprender formas que antes no conocías para ganar dinero online. Ahora si, vamos al video. Bueno, estas 3 páginas son las más antiguas para realizar encuestas, son las que llevan pagando muchísimos años y que no han tenido ningún tipo de problema a la hora de enviar esos pagos. Y bueno, yo que espero con todo esto, como podéis verlo primero de todo, en la descripción no va a haber ningún tipo de link de afiliado, aunque lo penséis. Yo espero que os metáis diariamente, que ingreséis diariamente a realizar encuestas y esto por varias razones. La primera de ellas, vais a ganar una buena cantidad al final de cada mes. La segunda, si lo haces durante 2 días, y esto ya lo dejé en un video anterior, esa ya se va a convertir en costumbre, entonces no va a costarte absolutamente nada hacer ese tipo de tareas. Y la tercera, y no menos importante, va a darte una experiencia impresionante que vas a poder usar en un futuro para cualquier tipo de proyecto. Entonces, aprovechad ahora que tenéis tiempo, aprovechad, ya que en un futuro es muy posible que esta oportunidad no la tengáis. Entonces, voy con la primera página, la primera página se llama acop.com. Esta seguramente no la conozcáis, es al menos la que yo menos he usado, pero que he visto que realiza pagos todas las semanas y de cantidades muy altas. Entonces, acop.com, una página donde vas a poder realizar encuestas de forma completamente gratuita. Entonces, como podéis ver aquí en la página, la página principal es bastante atractiva. Aquí, como podéis ver, ser el mismo gratis, gana dinero haciendo encuestas, tu voz se oye, prueba nueva publicidad, evalúa nuevos productos. Entonces, como podéis ver aquí, lleva pagando más de 30.000 dólares, de 30 millones de dólares a sus usuarios. Da una oportunidad, es una página que realmente es bastante impresionante. Yo, la verdad es que no he tenido el tiempo de usarla, pero yo creo que si la intentáis, si os metéis diariamente, al final de cada mes vais a poder ganar, yo estimo, alrededor de 80-90 dólares sin ningún tipo de problema. Ahora bien, la pereza siempre gana al hombre. Esto ya es vuestra decisión, esto ya es vuestra fuerza de voluntad. Entonces, acop.com, la primera página para ganar dinero realizando encuestas. Vamos a la segunda página. La segunda página se llama LifePoints. Como podéis ver aquí, la dashboard o la página principal es bastante atractiva también. Eso, aunque no lo creáis, es bastante importante a la hora de decidir si una encuesta dada merece la pena o no. También, otra cosa que recomiendo es buscar acop seguido de scam. Entonces, os van a seguir muchísimas cosas. Entonces, vamos a darle aquí a la primera y vamos a ver un poco lo que nos van contando. La segunda recomendación que os podría dar es que os metáis también en la página de SimilarWeb.com, en la que vais a poder ver todas las estadísticas de las páginas web que queráis. Entonces, aquí obviamente va a decir que sí es legal. Voy a meterme en SimilarWeb.com, vamos a ver si esto que dice aquí que se ha visitado más de que hay activos ahora 7 millones de personas. Vamos a comprobar que es verdad. Vamos a buscar aquí acop.com. Vamos a ver, le damos a buscar y vamos a comprobar si es tan buena como dice la propia página, ¿no? Vamos a ver este último mes. Este último mes, 427.000 personas han ingresado a la página, que es una cifra bastante alta. Recordemos que esta página no te muestra el resultado exacto. Siempre te va a mostrar menos resultados de los que realmente tiene dicha página. Entonces, viendo esto, ya sabemos que es una página bastante fiable. Es una página en la que ingresan y ganan dinero miles de personas diariamente. La segunda página que ya he empezado a hablar de ella, LivePoints, pues es muy similar a la anterior. Simplemente te haces una cuenta, ingresas todos los días y van a salirte todas las encuestas que estén disponibles para ti. Además, también te las van a enviar a tu correo electrónico. Vamos a ver si encontramos cuál es el mínimo de pago aquí. Yo la última vez que lo usé era de 20 dólares, que yo lo conseguí con 4 encuestas. No, fueron con 3 encuestas. Lo conseguí con 3 encuestas, que me pagaban entre 6 y 7 dólares cada una. Y al final acabé consiguiendo el límite en alrededor de una semana y media. Sin ningún tipo de problema. Entonces, pues es la segunda página, LivePoints.com. Una página fiable, rápida, divertida, en la que vas a poder ganar dinero realizando encuestas. Vamos a la última página. Y esto no significa que sea la peor página, sino que, bueno, pues está ubicada en la tercera posición. Se llama Toluna. Seguramente ya las conozcáis. Si habéis hecho algún tipo de muro de ofertas en cualquier página web, siempre está la opción de Toluna. Toluna Surve is Toluna. Las encuestas de Toluna son muy conocidas. Esa sin mirar ya se ve que, fijaos en la HUD de esta página web, en la interfaz, es súper atractiva. Simplemente el hecho de mover el ratón así y que aparezca esto ya, la verdad es que te da por sabido que es una página fiable. Que es una página que lleva trabajando durante muchos años y que va a seguir pagando muchos años más. Entonces, como podéis ver aquí, pues están asociadas con diferentes marcas, entre las cuales destacamos Amazon, Heineken o Kellogg's. Bueno, pues esto ya es más o menos simple publicidad que seguramente sea verdad. Entonces, eso le da un cierto prestigio a dicha página, ¿no? Y luego, pues es una página que, la verdad, yo no tuve tanta suerte. Yo he conseguido en total hacer cuatro encuestas que me han pagado cinco dólares cada una. La verdad, es una cifra bastante buena comparada con ClickSense, que está también alrededor de esas cifras. Y, bueno, pues está en la tercera página, Toluna.com. Bueno, entonces, yo, si encontráis alguna página de encuestas, yo recomiendo que hagáis lo siguiente. Os metéis en similar web en la página que siempre utilizo. Buscáis ahí la página y si tiene mucho engagement, pues sabéis que es una página fiable a que se mete mucha gente. Y luego, la segunda recomendación que ya la he dicho antes sería la de buscar el nombre de la página seguido de Scam. Entonces, ya ahí vas a ver las opiniones que tiene todo el mundo acerca de esa página. Entonces, bueno, eso ha sido todo. Estas tres páginas para ganar dinero con las encuestas. Como siempre, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, por favor, dale like. Y nos vemos en el siguiente. Un saludo. Adiós. Adiós.